Y a su nombre, aquí está el Espíritu de Dios, alábalo, alábalo porque Él vive, alábalo porque Él reina, alábalo porque Él está aquí Mucho porque vivir, Cristo tiene mucho que darte Mucho porque vivir, Cristo tiene mucho que darte Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad Mucho porque vivir, Cristo tiene mucho que darte Mucho porque vivir, Cristo tiene mucho que darte Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad Entrégale hoy tu ser y sabrás apreciar la vida Entrégale hoy tu ser y sabrás apreciar la vida Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad Te da la felicidad Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Hecho a la mar, quien los perseguía y en este caballo, hecho a la mar, hecho a la mar, quien los perseguía y en este caballo, hecho a la mar, hecho a la mar, los carros del paraón. Mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré, hecho a la mar, los carros del paraón. Cuando el paraón dejó salir al pueblo, hoy se los guió por el desierto, Cuando el faraón dejó salir al pueblo, hoy se los guió por el desierto Pero Jehová iba delante de ellos Jehová iba delante de ellos Jehová iba delante de ellos De día y columna de nube, de noche y columna de fuego De día y columna de nube, de noche y columna de fuego De día y nube, de noche y fuego De día y de noche y columna de nube, de noche y columna de nube De día y columna de nube, de noche y columna de nube De día y columna de nube, de noche y columna de nube De día y columna de nube, de noche y columna de nube De día y columna de nube, de noche y columna de nube De día y columna de nube, de noche y columna de nube De día y columna de nube, de noche y columna de nube De día y columna de nube, de noche y columna de nube De día y columna de nube, de noche y columna de nube De día y columna de nube, de noche y columna de nube De día y columna de nube, de noche y columna de nube De día y columna de nube, de noche y columna de nube De fuego, de día y de noche, yo voy a ir con ellos, de día y de noche, yo voy a ir con ellos. Tú vienes contra mí con espada y cabalina, mal yo vengo contra ti, en el nombre de Copa. Tú vienes contra mí con espada y cabalina, mal yo vengo contra ti, en el nombre de Copa. Dios te entregará hoy en mis manos y yo te venceré, yo te venceré. Jehová estará hoy de mi lado y toda la tierra sabrá que Jehová yo te podré. Yo te podré, 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 yo te podré. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré, yo te venceré. Jehová estará hoy de mi lado y toda la tierra sabrá que Jehová yo te podré. Yo te podré, yo te podré, yo te podré, yo te podré. Como lenguas de fuego cayó el Espíritu Santo de Dios, fueron todos llenos de poder en el día de Pentecostés. Como lenguas de fuego cayó el Espíritu Santo de Dios, fueron todos llenos de poder. Y esa gloria está cayendo, está cayendo, está cayendo la gloria aquí. Está cayendo, está cayendo, está cayendo la gloria aquí. Y esa gloria está cayendo, está cayendo, está cayendo la gloria aquí. Está cayendo, está cayendo, está cayendo la gloria aquí. Está cayendo, está cayendo, está cayendo la gloria aquí. Y esa gloria está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo la gloria aquí. Podré, poder, 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 poder. Y esa gloria está cayendo a ti Poder, 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 poder Poder, poder, poder Y esa gloria está cayendo a ti Y esa gloria está cayendo a ti Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Y así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Y hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Hay poder, 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 poder Poder, poder, poder... Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. Y hay poder, 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 poder. ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Recibe a Dios aquí está en esta noche! ¡A la mano, a la mano, a la mano! Y esa gloria, y esa gloria, y esa gloria está cayendo. ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Esta gloria aquí está allá! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! La alabanza sube, el fuego sale, el fuego sale, el fuego sale, el fuego sale, el fuego sale. La alabanza sube, el fuego sale, 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 La alabanza es fuego La alabanza es fuego La alabanza es poder La alabanza es poder Y los demonios huyen Los dones se derraman ¡Ay, sanidad! Abre tu boquedores, Señor Esta es una noche de gloria Pero usted no necesita que yo lo motive La alabanza es fuego Es trinamita Abre tu boca y está, Señor Abre tu boca Abre tu boca Se libre Abre tu boca y se libre Tal vez el enemigo te ha dicho No alabes No alabes Abre tu boca y adora el Señor Los niños adorando al Señor Los jóvenes adorando al Señor Mujeres adorando al Señor Señor varones Soy libre Aquí está la libertad de Dios Para adorarle Nada te detiene para adorar el Señor Abre tu boca Aquí está la libertad de Dios Aquí está la presencia del Señor Y es que donde Él está suceden cosas maravillosas Él es tan perfecto Adore al Señor en esta noche Si Señor Estamos aquí para adorar Mis manos comienzo a levantar Mis cargas comienzo a soltar Porque tú y yo Estamos aquí para adorar Estamos aquí para adorar Mis manos comienzo a levantar Mis cargas comienzo a soltar Porque tú y yo Estamos aquí para adorar Si empezamos a alabar Este lugar tiembla Si empezamos a adorar Recibiremos nuevas fuerzas Y con fuerzas nuevas Comenzamos a declarar Que Dios lo hará Porque estamos aquí para adorar Si empezamos a alabar Este lugar tiembla Si empezamos a adorar Recibiremos nuevas fuerzas Y con fuerzas nuevas Comenzamos a declarar Que Dios lo hará Que Dios lo hará Porque estamos aquí para adorar Si empezamos a adorar Si empezamos a alabar Este lugar tiembla Si empezamos a adorar Recibiremos nuevas fuerzas Y con fuerzas nuevas Y con fuerzas nuevas Comenzamos a declarar Que Dios lo hará Porque estamos aquí para adorar Porque estamos aquí para adorar Él me levantará Él me levantará Él me levantará Dígalo conmigo Dígalo conmigo Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Dígalo nuevamente Él me levantará Él me levantará Dígalo conmigo Él me levantará Dígalo conmigo Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Sí, Señor En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Sí, Señor En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Sí, Señor En sus manos me sostendrá Él me levantará 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 Él me levantó Él me levantará sostenrán así dice el Señor levando mis manos y alabro tu Señor levando mis manos y alabro tu Señor levando mis manos y te alabro oh Señor levando mis manos y te alabro oh Señor levando mis manos y te alabro oh Señor oh 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 hoy quiero decirte que te amo oh Señor que te amo Señor, Señor, hoy queremos decirte que te amo, Señor, hoy quiero decirte que te amo. Hoy quiero decirte que te amo, Señor, hoy quiero decirte que te amo, Señor, hoy quiero decirte que te amo, Señor. Levanto mis manos y te alabo, oh Señor Levanto mis manos y te alabo, oh Señor Levanta tus manos y te alabo, oh Señor Levanta tus manos y te alabo, oh Señor Levanto mis manos y te alabo, oh Señor Levanto mis manos y te alabo, oh Señor Levanta tus manos y te alabo, oh Señor Levanta tus manos y te alabo, oh Señor Oh Señor Levanta tus manos y te alabo, oh Señor